El artesano labora mercancías, es la M. Las vende por dinero, eso es la D, compra otras mercancías de otros artesanos con el dinero que ganó, eso es la M. Ok, pero para Marx esto no es el capitalismo, entonces ahí ya no empiezo yo. Ok, ciclos económicos, ciclos económicos, D, M, D, ok, muy bien, seguimos. Entonces estamos en el capitalismo, pero el capitalismo no es MDM, según Marx es al revés. Ok, entonces empieza con dinero, empieza con dinero y no termina igual, no termina igual, hay un desequilibrio. Ok, entonces la historia según Marx sería esta, el empresario, el empresario o el capitalista obtiene, obtiene insumos, fuerza de trabajo y capital con dinero, los compra con dinero, de mayúscula, ok. Ok, luego, ser tres parios, elabora una mercancía, elabora una mercancía, mercancía, M mayúscula, que vende en el mercado, mercado, M mayúscula, ok. Ok, y luego, ser tres parios, ser tres parios, el valor al cual se vende, el valor al cual se vende la mercancía, se vende la mercancía, mercancía, tiene, tiene plusvalía, plusvalía, de prima. Entonces pasamos de prima, gracias a la mercancía, ok, ahora, esto para Marx, esto para Marx es el punto de partida, de partida, del ciclo, del ciclo y de su gran dama. Ok, entonces, pasamos a la siguiente parte, expansión, expansión, ok, entonces, así comienza la historia de Marx, comienza con la dm de prima, ok, de ahí, va a haber, va a haber, no un ciclo, sino una hélice, algo que sale del pintarrón y se hace más y más grande, ok. Ok, expansión, entonces, aumentan, aumentan, beneficios, beneficios, es decir, aumenta la S, ok, ser tres parios, demanda laboral, demanda laboral. ¿Qué le va a pasar a la demanda laboral, ser tres parios? Nada más aumentaron los beneficios, y esos beneficios se van a reinvertir en el proceso productivo. ¿Qué le pasa a la demanda laboral? Dilan, escoge una persona. Carlos. Aumenta. Aumenta. Hay dos, Carlos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, demanda laboral aumenta. Ok, demanda laboral aumenta. Ok, entonces, vamos a tener dos flechas aquí. S, te disparimos. No, de hecho, no, dos flechas no. S, te disparimos. El ejército, ejército, industrial, industrial, de reserva, de reserva. ¿Qué le pasa al ejército industrial de reserva? ¿Qué le pasa al ejército industrial de reserva? Ana, escoge una persona. Juan. Juan. ¿Qué le pasa al desempleo? Ah, ¿qué le pasa al desempleo? Pues, si la demanda laboral aumenta. ¿Ahorita? De hecho, el desempleo disminuye, ¿verdad? Sí. Ok. Disminuye. Llegan a poner desempleo. Y pueden poner cualquiera de las dos en el examen. Desempleo disminuye. 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 No este examen, porque esto ya es después del corte. Si hay un examen final, sí sabes tu historia. Ok. Entonces, los salarios. ¿Qué le sucede a los salarios? Por el aumento de la demanda laboral y el ejército industrial de reserva disminuye. Los salarios. Juan, escoge una persona. Ana. Ana, dale. ¿Disminuye? Ok. Inténtalo otra vez. Aumenta. 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 Ok. Ok. Ceteris paribus. Ceteris paribus. Ana, escoge una persona y que no sea Juan. Ok. Carlos. Carlos. ¿Cuál de los dos? Puede que esté aquí. Ok. Ok. Costos de producción. ¿Qué les pasa a los costos de producción, Carlos? Aumenta. Aumenta. Y ahora. Ceteris paribus. ¿Qué le pasan los beneficios? Carlos, escoge una persona. Carlos. Carlos, dale. Disminuye. Disminuye. Muy bien. Disminuye. Sí ven la historia bien torcida que cuenta Max. Ahora. Max se pregunta. ¿Cómo van a reaccionar los capitalistas? Ok. Ok. Así es. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionan? Reaccionan. Los capitalistas. Capitalistas. Ok. Y Max contesta la pregunta con mecanización. Mecanización. Ok. Pues el aumento en costos. El aumento en costos. Costos. Incentiva. Incentiva. La innovación. Innovación. De no. Lógica. Y mayor uso. Mayor uso. De maquinaria. De maquinaria. De maquinaria. Ok. Entonces. Aumenta. Aumenta. La C minúscula. Déjenme lo escribo todo. Capital. Aumenta. Capital fijo. La C minúscula. Ok. Entonces. Ceterisparibus. Ceterisparibus. ¿Qué debería pasarle a la productividad? ¿Qué debería pasarle a la productividad? Dale, por favor. Sal. Escoge una persona. En el interés. Ok, Michelle. Productividad. Vale. Aumenta. Aumenta. Muy bien. Muy bien. Escuché. Muy bien. Ok. A ver. Productividad aumenta. Ok. Ahora, me voy abajo. Borro esta dimisión porque me voy a la derecha. Borro esta dimisión porque voy a la derecha. Ok. Ceterisparibus. Ceterisparibus. Michelle, escoge una persona. Ya ir. Ya ir. Para abajo o para la derecha? Para la derecha. Ok. Entonces. La fuerza de trabajo o el número de horas requerido para reproducir la fuerza de trabajo, ¿qué le pasa? Aumento o disminuye. ¿Disminuye? Sí. ¿Te acuerdas la historia de la plusvalía relativa? Disminuye. Déjame poner otra paréntesis eso. Plusvalía. Relativa. Relativa. Ok. Muy bien. Entonces, de aquí. Flecha para abajo. Ok. Entonces. La UV. La UV. El capital circulante. Ok. Denme la fórmula del capital circulante. Hipólito. Escucha a la persona. Palomo. Palomo. Dale. Es. W. Bueno, es salario. Por. Sí. LFT. Muy bien. LFT. ¿Qué le pasa a la UV si LFT disminuye? C3. Esparibus. Tiene que disminuir. Sí. Disminuye. Disminuye. Muy bien. Luego, aquí. La productividad aumenta. Según Marx. Se despiden. Se despiden. Trabajadores. Trabajadores. Ok. Desempleo tecnológico. Déjenme nada más ver aquí. Se despiden trabajadores. Sí. Desempleo tecnológico. Lo puedo poner aquí. Y se va. Desempleo tecnológico. Esto va a ser un poquito torcido. Se despiden trabajadores. Desempleo tecnológico. C3. Esparibus. El ejército. Ejército. Industrial. De reserva. ¿Qué debería pasarle a los desempleados? El número de desempleados. Palom, escoge una persona. Miguel. Miguel. Aumenta. Muy bien. Aumenta. Aumenta. Miguel, escoge una persona. Sotelo. Sotelo. ¿Qué debería pasarle al salario? Eh, hombre. ¿Ah? Ok. Piensa en la historia que cuenta mal. Si tienes más gente desempleada, ¿qué pueden hacer los patrones? Pagar. Pagar los menos. Entonces, W disminuye. Y eso refuerza este efecto. C3. Esparibus. Yo sé que es difícil, después de años de economía corriente principal, seguirle el hilo a Marx. Porque cuando la productividad aumenta, nosotros, ¿qué pensamos que le pasa al salario real? ¿Qué aumenta? Aumenta. Sí, la narrativa de Marx no va con la nuestra. No, no va con la nuestra. Ok. Entonces, déjenme ver. Noten. 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 Esta fase. Esta. Fase. Muestra. Muestra. Una manera. Una manera. En 2012, yo pensaba que era una manera sofisticada de pensar, de pensar. Porque, pues, por una parte, uno, el ejército de reserva industrial aumenta, aumenta. C3. Disparibus, el salario, W, disminuye, disminuye. Ok. Entonces, Marx toma en cuenta, Marx toma en cuenta, en cuenta, la correlación de fuerzas, la correlación de fuerzas, de fuerzas, entre clases, clases sociales. Entonces, voy a ponerlo a continuación, lo que voy a poner a continuación, lo voy a poner allá. Ya terminé una secuencia de pintarrones. Hay algo que puedan leer, que quieran leer, que no puedan leer. Y que puedan leer y que no quieran leer. Mándenme. En el primer cuadro dice, entre partes 15, FTC. FT, Fuerza de Trabajo y Capital. ERI, Ejército Industrial de Reserva. Perdón, ERI. Me voy a salir. Ok. Mándenme. Entre cuadritos entre paréntesis 15. FT, Fuerza de Trabajo y K mayúscula, Capital. Otro detalle. Mándenme. Tres cuadritos, los de ahí. ¿Qué les quiero? Ok, los tres. El empresario capitalista obtiene insumos, entre paréntesis, FDK mayúscula, con dinero, B mayúscula. C3 disparivos, se elabora una mercancía, M mayúscula, que vende en el mercado. Déjame borrar esa M mayúscula porque está de sobra. Pero la tercera caca, C3 disparivos, el valor al cual se vende la mercancía tiene plusvalía. Esa es D prima. La prima te la da plusvalía. Y ya nada más, o sea, de la primera versión, de la segunda parte, te dice. Nada más, ¿eh? Esto para Max es el punto de partida del ciclo y de su gran drama. Diego, ¿estás batallando por el brillo de la pantalla? ¿O por qué? No, o sea, la verdad no alcanzo a ver desde acá. Ah, ok. A ver, bueno. ¿Por qué tiene que ser así el ciclo para Max? ¿Qué pasa si es como en el original de mercancía, dinero, mercancía? Terminas con algo muy similar a la fisiocracia. Entonces, terminas con una economía que nada más se reproduce. Terminas con esa historia muy simple. Marx necesita la D prima, ok, para que se expanda el capitalismo. Y conforme se expande el capitalismo, se mecaniza más, aumenta el desempleo tecnológico. Pero, conforme crece, ahorita vamos a ver la narrativa de Marx, el capital se concentra. Más y más capital está en menos, menos manos. Y la desigualdad llega a un grado donde la sociedad revienta. Solo tengo una duda. Supongo que Marx debatía en sus tiempos, ¿no? Cuando debatían, ¿se fijaban en esto de cómo él veía el ciclo? Y... Supongo que sí. Marx era muy malo para debatir. Insultaba a la gente. Entonces, supongo que nunca he visto o leído una transcripción de un debate de Marx. Porque esto es como que es primero el huevo o la gallina, pero yo siento que aquí es más obvio. Porque lo primero que hubo era un bien, que luego tú querías hacer truque con tu... Sí. Por cierto, ¿qué vino primero? El huevo o la gallina. De hecho, el huevo. El huevo. Ok. Los dinosaurios ponían huevos. Bueno, sí. Pero sí, tienes razón. Es como el huevo y la gallina. Depende de dónde quieras comenzar y todo. Y sí, Marx no toma en cuenta truque aquí. Marx no toma en cuenta truque. Ok. Entonces, vamos a volver aquí. Bueno, ¿a quién le hizo? ¿Quién fue? ¿Por qué, Manolo? No me sabía eso que los dinosaurios ponían huevos. Yo voy a creer, Marx, pero vamos a decir. Los dinosaurios ponían huevos. Entonces, cuando alguien te diga... Es como el dilema del huevo y la gallina. No, los dinosaurios ponían huevos, ¿no? Ya no es dilema. Entonces, te lo vamos a volver aquí. ¿Quién puso el huevo y el dinosaurio? No, 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 no. O sea, tenía el mismo dilema, ¿no? No, 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 no. ¿Qué fue primero el dinosaurio? El huevo. El huevo. Sete disparos. El poder de negociación. Poder de negociación. Negociación. De los trabajadores. Acuérdense, esta es la narrativa de Marx. Además, el poder de negociación de los trabajadores. ¿Qué le pasa? Aumento disminuye. Disminuye. Muy bien, disminuye. Disminuye. Ok, disminuye. Ok. Sete disparos. Entonces, disminuye. Ah, perdón. Otra flechita acá abajo. Sete disparos. Disminuye la competencia. La competencia entre empleadores. Empleadores. Y ambos efectos. Ambos efectos nos dan el resultado que el salario W disminuye. Disminuye. Ok. Ok. Ahora, todo esto. Todo esto. Todo esto, perdón. Todo esto. Se basa en... ¿Se basa en quién? ¿En quién se basa? Perales. Escoge a una persona. Lady. Lady. ¿Se basa en quién, Lady? No, ahora no. Ok. Escoge a una persona. Yair. Ok, Yair. ¿En qué economista se basa? ¿Cuál economista dijo que el salario se determina con base a la corrupción de fuerzas? ¿O el poder de negociación de trabajadores y patrones? Rápido, porque... Adam Smith. Sí. Ok. Adam Smith. Todo esto se basa en Adam Smith. De hecho, debería haberme traído ese libro. El de los cuadernos... Ah, ya se los había mostrado. Vamos a borrarlo. Los cuadernos económicos y filosóficos de 1944. Vamos a borrarlo. Ahí es donde cita mucho a Adam Smith. Vamos a borrarlo. Ok. Entonces, vamos a borrarlo. Ok, ya estamos entrando en la crisis del capitalismo. Ok. La innovación tecnológica. La innovación. La innovación. Tecnológica. 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 Y el mayor uso, el mayor uso de maquinaria, de maquinaria, terminan teniendo, terminan teniendo un efecto. No es irónico. ¿Es competencia entre empleados o empleados? Empleadores. Sí, ¿verdad? Sí, empleadores. Nada más que la R. Sí, es un cuarto de lado. Un efecto adverso para los... No, no, no. No, 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 no. Tiene... Termina teniendo efectos... Efectos... Voy a ponerlo así. Multilaterales. Multilaterales. Y a ver si alguien puede darme una mejor palabra para eso. Entonces, esta mecanización, así lo voy a llamar... Innovación Tecnológica y Mayor Uso de Maquinaria. Certe disparos. Aumenta productividad. 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 Pero, certe disparos. Los tres efectos. Uno. Aumenta... Aumenta... La... Plusvalía. Son cuatro... Aumenta la plusvalía. No es que junte dos. Aumenta la plusvalía. Ese. Dos. Dos. Disminuye. Disminuye. El salario. Ok. Tres. 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 Aumenta... Aumenta el desempleo. Desempleo. Cuatro. Ahorita cambiamos a tres por cuatro. Aumenta la... Producción. Y tengo que añadirle un detalle. Aquí lo hago en negro. Este efecto cuatro. Y este efecto... Dos. Disminuye. Disminuye. V. Que es igual a W por... N superíndice T. Ok. Ok. Ahora vamos a ver las percusiones de esos efectos. Para empezar, no se ve a primera vista algo que sea malo para el capitalista. A no sé si lo veo en superficial. Y ya estaba en dos. Ok. Ok. No se vean muy fuerte. ¿Qué hay en el examen? Ahí. ¿Mande? ¿Mande? ¿Quién es presente? Cuatro. ¿Mande? ¿Cuánto? Presidencial. ¿Mande? No, que es con la traya. Sí, sí. ¿Presidencial? Sí, pero social. No, no. Ok. No, te mando una pregunta. Es V. ¿Cuál es el error? ¿Cómo? Ahí. Dos y cuatro es V. No es una... Sí, es V. V igual a W por L. Ok. Entonces, la disminución salarial, la disminución salarial y el desempleo, el desempleo, así como, así como, el aumento en producción, en producción, en producción, así como, el aumento en producción, causan que los precios hagan qué cosa, aumentan, disminuyen, no se queden igual. Dale, 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 dale Sí, entonces, sí, es irónico. Siempre uso esa palabra mal. Efectos irónicos. Entonces, como Marx decía, esto era lo paradójico del capitalismo, o lo raro del capitalismo. Que las crisis del capitalismo se deben a un exceso de bienes. En la Edad Media no, se debía a una sequía. O, por ejemplo, voy a sonar ridículo, brujas que controlaban el clima y causaban sequías. Sí, claro. Según los europeos es lo que pasa. No creo que lo especificó Marx. Pero suponiendo que fuera el salario natural, tiene razón. El salario, entonces, los precios disminuyen, el salario natural disminuye. Es lo que me estabas diciendo. Ok, sí, sería correcto. Pero no sé si es el salario natural o el salario de mercado. Era natural. O sea, desde un punto para acá hablamos donde se busca que los capas no se reproduzcan. O sea, nos vamos a hablar de poder adquisitar lo menos, lo menos posible. Entonces, el salario disminuye. Ok. Entonces, tu segundo punto era, ¿qué le pasa al salario real? En la narrativa de Marx, supongo que los salarios reales disminuyan. El salario disminuye a mayor tasa que los precios. Ok. Creo, creo. Lo opuesto que le pasó a Mussolini. Mussolini intentó reprimir los sindicatos en Italia. Enza pachurró los precios. Pero no sé qué otra cosa hizo. Creo que el banco le ordenó al Banco Central combatir la inflación. Todos los precios disminuyeron. Nada más que los precios disminuyeron más que los salarios. Y Mussolini se hizo muy popular entre los obreros. Accidentalmente. Usted, de hecho, los quería pregar. Sí, entonces, usted lo opuesto a Mussolini. No soy fan de Mussolini. No, le puedo decir eso. No. No, no me gusta el fascismo. Ok. ¿Qué? Es un ideología de extrema derecha. Relacionado con Mussolini, Franco y Hitler. ¿Qué es el fascismo y el racismo? Ah, muy buena pregunta. El fascismo no necesariamente es racista. Casi siempre lo es, pero no necesariamente. El nazismo sí. El nazismo no necesariamente es racista. Y en la, por ejemplo, en el equipo de la que se ubica bien, en el equipo en cuenta que nos va a dar lo que... ¿El vitalismo o de...? ¿El vitalismo? ¿Viral? 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 el fascismo está acá extremadamente autoritario y extremadamente de la derecha Estados Unidos no sé ¿a qué se refiere extremadamente de la derecha? es muy conservador socialmente es gente que apoya el matrimonio es gente que normalmente es sumamente sexista incluyendo misógina bueno son homofóbicos nada más que hubo un líder del partido nazi que asesinaron fue uno de los primeros que asesinaron que decía que la mejor manera de fomentar el compañerismo entre los camaradas del partido nazi es teniendo sexo ¿el? sí o sea los nazis tenían tenían detallitos o sea que te hacían voltear así la cabeza entonces sí entonces ok entonces hay más bienes y menos gente que puede comprarlos entonces sí estoy en un libro único más ok ahora volvemos ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy aquí? pero si los ingresos pero si los ingresos generados generados van de van de capital circulante capital circulante V al capital fijo capital fijo S no se podría compensar no se podría no se podría compensar compensar la pérdida la pérdida de los trabajadores de los trabajadores trabajadores con la ganancia la ganancia ganancia de los capital 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 ok es una pregunta que sí son más vamos a borrar aquí y en economía corriente principal contestamos esto de diferente manera porque este más no tuvo no tuvo el beneficio de estudios estadísticos que nosotros ya hemos tenido ok entonces Marx dice que no Marx afirma que no no porque porque una fracción una fracción considerable considerable de S se invierte se reinvierte en maquinaria y materia prima se reinvierte en maquinaria maquinaria y materia prima materia prima o sea la C- la C- ok entonces lo que le estaba diciendo a Hipólito concentración de capital ok entonces los precios disminuyen precios nuevamente esta es la narrativa de Marx sete disparos los beneficios sete disparos que debería pasarle a los beneficios perales escoge una persona ya ir ya ir muy popular yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer ok ya lo voy a hacer yo creo que disminuyen disminuyen sí nosotros contestaríamos pues depende pero disminuyen disminuyen sete disparos sete disparos las empresas cierran empresas empiezan a cerrar no empresas cierran yo no abastezo ustedes no abastecen empiezan a cerrar ok capital el capital se encarece o se abarata se encarece o se abarata capital dale por favor Rubén escorre una persona alguien que no haya pasado esa sala se abarata se abarata muy bien se abarata se abarata y ahora otra flecha de la empresa la empresa cierran a la izquierda sete disparos los capitalistas algunos capitalistas voy a poner capitalistas 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 pasan pasan a ser desempleados porque ya no tienen su changado ok el ejército el ejército industrial de reserva de reserva absorbe reserva absorbe a más trabajadores los capitalistas pasan a ser desempleados y además el ejército industrial de reserva absorbe a más gente incluyendo estos ex capitalistas ya también la serie de pintarrones hay algo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido ok el mande que dice en el capital se 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 capital sea barata en el primer aquí si marx afirma que no porque una fracción considerable de s de la plusvalidad se reinvierte en maquinaria y materia prima capital fijo o la c y el último párrafo el último cuadro el último cuadro capitalistas pasan a ser desempleados y el ejército industrial de reserva absorbe a más gente trabajadores y ex capitalistas entonces se va armando el drama se va aumentando el drama se intensifica otro detalle no hay bueno nada que ver con la clase pero se me puede ocurrir si bien que hubiera observado más bueno primero cree que el el dinero que da el gobierno a los jóvenes y personas mayores que no trabajan que se incentiva al desempleo o sea que de que el dinero que les da hablo bueno no el dinero que les da hablo a los niños de que cree que incentiva el desempleo bueno técnicamente no creo porque si ya no quieres buscar trabajo ya no eres desempleado ok entonces sí o sea técnicamente nada más por eso no creo que vayas a ver grandes cambios en la tasa de desempleo pero si va a haber el cambio creo que es en fuerza laboral que se van a salir de la fuerza laboral lo cual puede afectar la tasa de desempleo por ahí creo que hubiera pensado Marx no sé esta es la respuesta porque Marx si 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 tomas el punto de vista que Marx veía el capitalismo como una manera de forzarte a trabajar libremente de esclavizarte con un salario él diría que eso es bueno que se está empezando a rescabrajar el capitalismo que ya tienes opciones para no entrar a la clase de asalariados este ahorita voy pero si tomas otro punto de vista como por ejemplo el soviético te diría que es mal porque estás creando una clase parasítica todos deberían trabajar para el bien de la comunidad pero depende de cuál Marx estás hablando el Marx de Stalin o el Marx de mi propio Harry Cleaver más de verás sobre algo que usted mencionó que bueno el Marx vamos a ver ahorita entonces tampoco había estado de acuerdo con la unión política porque en sí un solo un solo un grupo gobernaba todo todo sí y era más explotación todavía sí y de hecho sí era más explotación definitivamente era más explotación de hecho sí era también trabajo esclavizado porque usaban mucho trabajo de los gula los campos de concentración gula o como ellos los llamaban campos de reeducación ok sí era peor explotación pero hay gente de izquierda que culpa a Marx por la unión soviética pero Marx usaba mucho esta frase dictadura del proletariado y lo explicaba cuando derroquemos a los capitalistas vamos a formar una dictadura del proletariado que va a ser posible la transición del socialismo al comunismo y un anarquista Bakunin le advirtió lo que tú estás creando es la idea de una dictadura pero no del proletariado sino de funcionarios elitistas le advirtió eso o sea tu vanguardia no va a ser ni democrática ni proletaria pero bueno hay que pues hay que más no tenía por una metodología es como por ejemplo si culparan a digamos a Jesús por todas las posibilidades que llegaron a ser los creyentes o iglesia en los siglos que hubo es que depende de cómo le hace el evangelio ¿verdad? porque digo entre otras cosas Jesús pregonó la automutilación ¿no? si deseas la mujer de alguien que está casado ¿qué deberías hacer? arrancarte los ojos ¿no se acuerdan de ese pasaje del evangelio? gente que abusa de los niños ¿qué deberías hacer con ellos? atarles una piedra en el cuello y lanzar uso en un móvil por ejemplo lo que hizo en el templo es lo que le digo a muchos amigos que son cristianos católicos protestantes lo que sea ten cuidado porque a ver Lorenzo ¿qué haría Jesús? no ten cuidado porque una de las cosas que se hizo Jesús fue entrar a un templo voltear mesas y agarrar golpes a mercaderes que estaban ahí legalmente entonces todo depende de qué Jesús me estás hablando como de qué Marx me estás hablando sí esa es una discusión ya que no puede durar días no después es por ejemplo Federico Hayek de la escuela austriaca ¿es responsable realmente por el neoliberalismo sí o no? y es un debate que tienen algunos historiadores sus pensamientos económicos yo no pero algunos sí ok entonces ya tengo sí para no dejar a Diego atrás sí pero lo que tú dices fue Marx culpable a Marx si hubiera gustado la Unión Soviética es un debate entre muchos pensadores muchos muchos pensadores ese es un debate ¿qué tan fiel fue la Unión Soviética la visión de Marx? es que bueno yo creo que la Unión Soviética se enfocó más en el odio contra el capitalismo mientras que Marx lo odiaba por la explotación que creaba no tan cual por ser capitalista de eso humilde opinión de joven sexto cementer con ganas de salirse de la casa tienes ganas de salirse todo el mundo tiene ganas de salirse pero feliz y ser feliz mejor lleguemos con ganas de que ya es una ocasión no me lo van a creer pero ustedes están pasando por una de sus fases más felices de la vida cuando empiecen a trabajar y estén en un cubículo por ocho horas se van a acordar de este lugar con mucho cariño se los aseguro si quieres ese trabajo ok entonces ah es cierto nos están grabando y van a ver a Perales que pongamos ok el efecto 1 el efecto el efecto 1 es el núcleo lo llamaría así el núcleo de la crisis de la crisis desempleo masivo desempleo masivo junto con el desplome de precios junto con el desplome de precios se me pasó algo junto con el desplome de precios lo pongo aquí es si me refiero a este efecto 1 y ahorita me voy a referir a este efecto 2 que es una de mis escenas favoritas de esta historia ok el efecto 2 2 el efecto 2 es la depreciación depreciación del capital esto es malo esto es malo malo para para el dueño del capital es malo para el dueño del capital pero es bueno pero es bueno es bueno para los compradores compradores del capital ok ok entonces ok recuerden que las primeras empresas recuerden que las primeras empresas empresas en innovar tienen mayores mayores beneficios beneficios ok las últimas empresas las últimas empresas empresas en actualizarse en actualizarse actualizarse son las que sufren que sufren más de la caída o por la caída de precios por la caída de precios entonces lo que sucede aquí está si ok entonces lo que voy a escribir tiene que ver no sé si se acuerdan de una de una película salió hace muchísimos años acerca de cómo los dragones salieron de debajo de la tierra y conquistaron el mundo ok no sé no me acuerdo cómo se llama la película ¿cómo te da a tu dragón? pues no es esa es película no animada ok entonces están reparando una estación del metro y de repente sale hace una llamarada gigantesca y descubren que hay dragones debajo de la tierra y que llegó el momento en que salen y conquistan el mundo y los dragones son omnívoros comen todo tipo de cosas pero después de conquistar e incendiar el mundo se les está acabando la comida entonces ¿qué hacen? se empiezan a comer entre ellos y hay una escena muy muy hermosa donde están una bola de dragones arriba del edificio de parlamento de Londres y está un dragón grande así con ellos como pájaros y de repente el dragón grande así rápidamente golpea le rompe el cuello a uno de los chiquitos y se lo empieza a comer y los demás vuelan es lo que está pasando aquí con Max el monstruo grande empieza a comerse al monstruo chico los capitalistas exitosos empiezan a apoderarse del capital de los capitalistas chiquitos y empieza a concentrarse el capital empieza a concentrarse el capital entonces a ver si consigo el nombre de la película monstruo grande monstruo grande se come se come al monstruo monstruo chico aunque el monstruo grande se come al monstruo chico sean tres varios capitalistas capitalistas exitosos exitosos compra compra capital 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 mal baratado mal baratado de capitalistas fracasados fracasados ok ahí está y luego entonces según Max el capital se concentra en menos manos capital se concentra en menos manos hay mayor desigualdad económica hay millones de desempleados millones de trabajadores mal pagados y un puñado de capitalistas aquí es donde pasamos a lucha de clases ok es el clímax de este drama vamos a borrar de aquí vamos a borrar vamos a borrar de aquí la película es el reinado del fuego sí reinado del fuego con este actor cuyo nombre nunca puedo mencionar aunque es de mi estado de Texas Matthew ah sí no yo tampoco lo sé sí yo pensé sabes que la última ok Matthew McConaughey ¿se considera gringo doctor? no yo soy de ambos lados y en Estados Unidos en el otro no me considero ni uno ni el otro porque en Estados Unidos me tratan como un extranjero y en México también pero se inclina a ¿eh? se inclina a este no sé dígame yo siento que a mexicano bueno ¿puedo estar con ti? ¿puedo decir eso? aquí ¿aquí? no sí por este trabajo sí sí yo estoy aquí por la facultad es la única razón odio el clima de Monterrey me choca manejar en Monterrey odio las cucarachas tamaño de automóvil de Monterrey muchas cosas que no me gustan de Monterrey pero a mí me encanta la facultad yo por eso estoy aquí es más el amor de la facultad que yo mande que el odio de todos los demás sí es una larga historia déjame déjame vamos a rotar es una larga historia que empezó en 2005 hace hace muchos años empezó ok lucha de clases lucha de clases sí pero en México me tratan como de hecho en Monterrey me tratan como extraterrestre ya ni se quedan como extranjero creen que soy raro una vez hice en hogar a una mujer porque me dijo es que usted es demasiado puntual y yo eso no existe no puede ser demasiado puede ser puntual o no puntual pero no puede ser demasiado puntual no puede luego alguien usó esta frase muy tonta a esta persona así y se enojaron en un show me dijo no es para que tú lo escuches cómo va no es para que tú lo escuches ni para que yo lo cuente o cómo va y me dijo así pues no estás para saberlo y yo para contarlo y yo ah pues cállate los cinco y se enojó pero es que es cierto no estoy yo para saberlo tú no estás para contarlo porque hay tus cinco o sea nunca habla de otra cosa y se enojó mucho es una expresión es una expresión estúpida no te da pena sos tan grandote ok entonces el ejército y por eso soy tan querido el ejército industrial industrial de reserva de reserva aumenta aumenta al mismo tiempo al mismo tiempo ok que el número que el número de capitalistas capitalistas disminuye a Rubén le gustó eso úsalo Rubén tienes mi permiso de usarlo si alguien te dice me río porque si lo uso es algo que yo diría no es la frase es algo que yo uso gracias Rubén por no pegarme como los Oscars o los hostiles ok sí o sea ok entonces ok entonces ya tengo esto entonces salario salario continúa continúa disminuye disminuye el salario continúa disminuyendo entonces serte disparos S sobre B déjenme pongo tasa de explotación tasa de explotación o S sobre B sigue sigue aumentando aumentando ok entonces según Max la tasa de beneficio sigue aumentando tasa de beneficio la TV tasa de beneficio TV sigue aumentando 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 ok entonces los capitalistas por este aumento tasa de beneficio capitalistas se animan se animan a expandir expandir producción producción noten esta no es una historia 100% consistente ok etc disparos el ciclo el ciclo inicia de nuevo de nuevo ok entonces al final de cada ciclo hay más desempleados hay más capitalistas fracasados y hay más concentración de capital nos vamos a ahorrar vamos a ahorrar y ya estamos a punto de terminar esta sesión de Marx y de llegar al momento que todo marxista espera con mucha anticipación ok entonces al final de cada ciclo al final de cada ciclo la concentración la concentración concentración de capital de capital aumenta aumenta la distribución la distribución de ingreso empeora hay más pobres hay menos ricos en cada ciclo ok esto eso exacerba las crisis exacerban las crisis siguientes las que van a ocurrir en cada ciclo cada ciclo van a ocurrir ok llegamos a una crisis tan grande llegamos a una crisis crisis tan grande que el proletariado que el proletariado proletariado le declara le declara la guerra la guerra a los capitalistas capitalistas ahora los capitalistas los capitalistas 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 son la minoría por lo tanto la revolución entre paréntesis mundial la revolución mundial el informe no tenemos nada que perder más que nuestras cadenas y tenemos un mundo por grande así es como es el día que todos los marxistas socialistas y no ha llegado todavía y si les preguntas cuando llegan adivinen que contestan algún día sí una canción muy buena que describe esto es la de Muella de San Blas la mujer loca que está esperando que vuelva al pie del mar están esperando ese día pero tengo una duda se supone que los precios están disminuyendo durante cada rato del ciclo cada recesión cada vez que se repita el ciclo los beneficios disminuyen la tasa de explotación disminuye porque supongo que lo que pierden los trabajadores es mayor a lo que pierde el capitalista pero en general los dos están perdiendo creo que esta parte de la narrativa de Mars que tengo que insistir no es completamente consistente o congruente de Mars con esto los precios se desploman cuando hay recesiones y cada vez que hay recesiones hay más capitalistas fracasados los capitalistas exitosos los primeros en innovar o adoptar la innovación compran ese capital ese puñado de capitalistas si gozan de beneficios mayores porque cada vez su poder de mercado es mayor pero cada vez que hay una crisis hay menos y menos de los capitalistas exitosos pero ese círculo es el que se está beneficiando y explotando más esa frase es el que dicen en crisis los pobres son más pobres y los ricos son los ricos si ves como Mars ha incluido pero entonces usted me está diciendo que lo que pierden porque se definió el precio lo ganan con capital que compran de otros capitalistas menores que lo compran y lo superan si más barato y pueden tener pérdidas pero aguantan aguantan la crisis ok y tienen mejor poder de negociación porque la gente está más desesperada los explotan más si ven esa no es muy bonita es una historia de horror es una historia de horror ok vamos a vamos a borrar entonces ya estamos a punto de terminar y luego junto con el desplome de precios el desplome masivo el desempleo masivo perdón estilo gran depresión la gran depresión por ejemplo todos los hombres estaban bien emocionados porque aquí viene ahí viene ya 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 vamos a llegar ya 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 y no no llegó en 2008 se emocionaron ya viene ya viene ya no no llegó y luego con el coronavirus se emocionaron ya ahí viene ahí viene y no llega también el primer renglón de la parte derecha recuerden que las primeras parte recuerden que las primeras empresas en innovar tienen mayores beneficios y los últimos en adoptar las innovaciones son los que más sufren por el desplome de precios vamos a borrar ya estamos a punto de terminar esto pero si están esperando ese día vamos a borrar aquí algunos dicen en mano podemos resumir podemos resumir este drama este drama en un diagrama entonces este es el diagrama del drama de más entonces acá porque algunos batallan para ver entrar aquí vamos a borrar no he subido suficientes canciones hombre ahí es a fe pero la verdad hay un chorro de música que se basa en esta historia ok entonces empezamos con valor generado generado solamente solamente por trabajo trabajo la L mayús ok entonces flechita para acá a ver flechita para la derecha capitalista capitalista explota al trabajo o al trabajador trabajador para obtener para obtener plusvalía plusvalía la de esa minúscula ok ya vimos como lo hace ok luego acumulación de capital acumulación acumulación de capital que se puede expresar como la Q mayúscula igual a C sobre B aumenta aumenta alguien por ahí escuché murmuros que fue ser que no pueden leer en este lado el primer acerico eso exacerba exacerba sí eso exacerba la crisis alguien no sabe lo que significa exacerbar ok Diego ¿qué es exacerbar? ¿dónde viene eso? aquí exacerba hacer más grande empeorar o intensificar esto es algo sí a ver esto es algo ah dijo se clavó una pluma en el después ok acumulación de capital ok entonces esto da a tres tres resultados tendencia tendencia ok voy a hacer los luchitos más cortitos porque no tengo espacio después tendencia 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 descendiente 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 perdón de tasa de beneficios lo segundo efecto desempleo tecnológico desempleo tecnológico tecnológico y luego tercero crisis económicas crisis económicas económicas ok ahora debajo de crisis económicas el ejército industrial de reserva de reserva este aumenta aumenta este los trabajadores 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 se empobrecen se empobrecen ok luego esto también tiene que ver con desempleo tecnológico ok concentración de capital y riqueza es la 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 consecuencia de la tendencia descendiente de pasos de beneficios concentración de capital de capital y riqueza ahorita ya estamos a punto de terminar riqueza ok entonces el aumento en el ejército industrial de reserva el empobrecimiento de los trabajadores así como esta concentración de capital da pie a lucha de clases que eventualmente nos va a dar una producción que va a derrocar el capitalismo un resumen de historia nomás hay una película mexicana que habla de eso ¿cómo se llama? no me acuerdo muy bien pero está bien sangrienta y no termina justamente con una igualdad ¿lí? 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 ¿lí han visto el que está en Prime? Pero es muy introvertido según todos es de que una fiesta de white chickens así sanpedrinos y luego que llegan de que la raza el proletariado y los empieza a matar y les empieza a rogar de que todo y pues la película se trata de de eso de que como sea revolucionario ¿lí? ¿lí? Sí, no no me acuerdo de su película creo que sale Diego Bonita ¿no? Ah, sí estoy ¿sale Diego quién? Diego Bonita Diego Ah, yo no vi la serie Ah, yo no vi la serie Ok, entonces sí, hay películas hay novelas acerca de eso V de Vendetta la película y la historieta se trata de eso La película se llama Nuevo Orden Ok, Nuevo Orden Ok, sí entonces pues vean pero sí o sea hay mucha ficción arte basado en esto basado en esto de hecho está en los murales del Palacio Nacional esta historia ahí está Diego Rivera ahí lo pintó toda esta historia lo pintó ok, ahí está en los murales del Palacio Nacional para recordarles a los funcionarios del Palacio Nacional hacia dónde iba México fue la intención de otro ok entonces vamos a borrar aquí déjenme me fijo qué hora es una hora doce son las diez cuarenta y dos ok ese es el final de Max ya vamos a pasar a otro tipo a otra a otra corriente económica el marginalismo ok déjenme volver a ver es más grave es más grave hubiera estado padre haber hecho el corte ahí pero bueno no hubo tiempo vamos a borrar pero no es mande ¿qué economistas son como los exponentes o los representativos de corriente principal? ok Paul Krugman Joseph Stiglitz Milton Friedman es una corriente muy amplia el nombre de un economista famoso Paul Samuelson Janet Yellen matemático si John Nash no matemático si bueno hablo de economía si este que otro que otro que otro mande si economistas de corriente principal es es una corriente muy amplia hay mucha diversidad en corriente principal pero es la economía que enseñamos aquí esencialmente esencialmente es la economía que enseñamos aquí como es muy amplia es muy difícil Esther Dufler es la corriente principal entonces esos cuatro yo los considero muy representativos del colegio Keynes no Keynes es un caso medio raro no vamos a tener tiempo de estudiarlo muy muy cercanamente se puede decir que algunos descendientes de Keynes si se hicieron de corriente principal como Paul Samuelson ok y otras personas pero algunos otros no lo son como por ejemplo Piero Rafa mitad marxista mitad keynesiano Mikal Kalecki mitad marxista mitad keynesiano son los post keynesianos ¿han escuchado hablar de los post keynesianos? sí ¿de dónde? neochinesianos post keynesianos de San Colón no lo he escuchado en la clase yo no pero ¿de quién? ¿clase de quién? de su de macro de macro dos ok pero son neochinesianos o post keynesianos me esperamos post es que me esperamos los dos pero no ok los neochinesianos son del modelo ISLM y ISMP sí los post keynesianos algunos profesores se enojan aquí si los mencionas son los primos de ustedes sí o sea es una historia como una historia familiar es el lado de la familia que se supone ustedes nunca deberían conocer sí los post keynesianos sí los que hacen ¿qué hacen? pero ¿qué hacen? ¿qué los diferencia de los niños? para que sean los familiares no dejan a ir a es 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 casi economía al revés o sea sí es casi economía al revés si tenemos tiempo les voy a enseñar un modelo de post keynesianos y van a ver que el resultado es muchos de ustedes quizás se enojen como la vez pasada que presentó el modelo en clase un alumno se enojó y se no no hace años hace años ok entonces vamos a hablar de esta revolución marginalista que realmente no fue revolución revolución marginalista entonces voy a empezar con la pregunta ¿cuál revolución? ¿cuál revolución? entonces entre entre 1871 y 1874 la ciencia económica la ciencia económica económica sufren sufren un cambio un cambio radical 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 ok el detalle más obvio el detalle más obvio más obvio fue pasar fue pasar de una teoría de una teoría objetiva de valor objetiva de valor el valor de un bien se basa en costos de producción a una teoría una teoría subjetiva subjetiva el valor de un bien se basa en el placer que le causa la persona ok entonces este cambio fue dirigido presuntamente presuntamente o más bien esta presunta revolución esta presunta revolución que para muchos historiadores no fue una revolución esta presunta revolución fue dirigida fue dirigida por tres personas tres personas ok las tres personas son déjenme abordar aquí han escuchado hablar de por lo menos una de estas personas ok entonces William Stanley Javons empezó en Manchester y creo que terminó en Londres o al revés entonces voy a poner así Manchester Londres ok Carl Carl Menger que estaba en Viena estaba en Viena y León Valvas que estaba en Lausana Lausana Suiza ellos tres según esto ellos tres fueron los líderes de la revolución marginalista la revolución que nos dio la economía que estamos estudiando ahorita la microeconomía que estudiamos ahorita ok les voy a pasar en artículos donde se disputa esto mucho ok la revolución marginalista la revolución la revolución marginalista marginalista fue un cambio fue un cambio que ya se estaba que ya se estaba que estando que estando desde desde escribiendo en el pizarrón derecho si perdón déjame déjame me cambio gracias si ok entonces ya se estaba que estando hace mucho tiempo ok déjame si los inconvenientes los inconvenientes de la de la de la teoría ricardiana ricardiana y el marxismo para algunos sería el problema de transformación pero realmente el marxismo el problema de transformación 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 hicieron que muchos economistas hicieron que muchos economistas economistas buscaran buscaran alternativas alternativas a economía economía política política clásica ok entonces puse los inconvenientes de la teoría ricardiana por una razón voy a explicar esto nada más dándole chance a Diego de alcanzarnos un inconveniente de la teoría ricardiana era el estado estacionario entonces el estado estacionario te dice que en algún momento dado las economías van a dejar de crecer o sea que el capitalismo está condenado a alcanzar un estado estacionario a dejar de crecer y ya se acaba todo es un apocalipsis entonces eso inspiró a muchas a algunos pensadores a convertirse en socialistas ricardianos entonces agarraron un modelo de un millonario inversionista y lo convirtieron en algo socialista y los economistas británicos empezaron a asustar de eso entonces empezaron a dejar el modelo ricardiano junto con la amenaza que veían con Marx empezaron a dejar la economía política clásica por otras razones Marx evasó la economía clásica y buscan estas alternativas que es el marginalismo ok ok déjenme empezar acá en este pintarrono ya vamos a terminar ok no hay mucho que borrar aquí y déjenme cambiar de pintarrono que dice el problema de la transformación puso el problema de la transformación no puso el problema de transformación sí ok entonces entonces las teorías pero pero las teorías las teorías subjetivas subjetivas de valor de valor ya existían especialmente en Europa continental ya existían esta revolución cambió la profesión de otras maneras esta revolución revolución cambió cambió la profesión de economía de economía de otras de otras maneras de otras maneras de cuáles ok a partir de 1871 los filósofos los filósofos fueron fueron desplazados desplazados por los ingenieros y los matemáticos y los matemáticos este cambio fue importante ok Adam Smith fue filósofo el David Ricardo inversionista Carlos Max filósofo Richard Cantillon empresario William Petty médico de profesión ok pero en 1971 empieza a haber un cambio más y más matemáticos e ingenieros se meten en economía y por ende la ciencia económica se vuelve más y más y más matemática ok entonces esto convierte a la ciencia económica esto convierte a la ciencia a la ciencia económica económica más y más matemática matemática y abstracto más y más matemática y abstracto ok aquí voy a terminar la lección me voy a quedar aquí un ratito para que Diego nos alcance y por si tienen alguna duda de lo que escribió un pintador entonces díganle adiós a Max y vamos a estudiar la revolución la revolución marquina vista mande que dice después de la marquina después de la qué de la marquina ah que es marquina la usana la usana mande hasta abajo dice esta la presunta revolución porque muchos economistas como yo no creen que fue revolucionario todo mande porque muchas de las ideas que estas personas particularmente Jones y Valvas decían que eran innovadoras ya existían desde hace décadas ya existían el concepto de utilidad existía desde hace décadas desde los siglos de hecho el primer modelo de equilibrio general no fue de Leon Valvas fue de Agiles Aznar creo Lesnar roto francés entonces sí o sea muchas cosas ya existían ellos las adoptaron o las inventaron pero no sabían que ya se habían inventado antes este es una excelente pregunta y depende de quién le pregunta por mi parte sí debería ser una transformación radical ok muchas gracias por su atención muchas gracias por su atención gracias por mi no 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 Gracias. Gracias. Gracias.